El presidente municipal Ediberto Tavares Cisneros informó a la ciudadanía en general que se reanudaron con normalidad las labores en la ciudad de los servicios en la colonia Loma Bonita donde podrán hacer los trámites correspondientes ante las oficinas municipales asimismo el alcalde señaló que el gobierno municipal respetará la movilización de los maestros de la CETEC que mantienen tomadas de manera indefinida las instalaciones del DIF municipal en el Zócalo donde se encuentran las oficinas recaudadoras lo anterior lo dio a conocer el presidente municipal en un recorrido por la colonia Palmeras donde informó que a partir de esta fecha se agilizará la construcción del parque recreativo en ese lugar con brigadas que trabajarán doble turno debido a que las lluvias han impedido un buen avance de esa obra al respecto señaló preocupado porque el compromiso es poder estar entregando la obra el 30 de octubre los trabajos se han atrasado por el motivo de la lluvia pero igual ahorita aunque esté nublado se tiene se van a meter brigadas en doble turno desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde para que se avance se avance porque difícilmente vamos a terminarlo el día 30 porque lo tenemos que entregar al cien por ciento pero si a partir del día de hoy no se van a despegar ya de las de los trabajos vemos la el área de juegos infantiles el del kiosco que va a ser como un punto de reunión tanto de los colonos como de para sus reuniones de la delegación así como para la convivencia de los de las familias en su kiosco en la cancha de usos múltiples el día de hoy precisamente entre hoy y mañana ya estarán colocando las las porterías la parte que sólo que es jardineras y una especie como de pista los alrededores del parque están diseñados para que la gente también venga a hacer ejercicio de hecho el techado forma parte de las de la segunda de la segunda etapa que dentro del programa de del rescate de 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 parques entonces aquí una vez que yo entregue ya la obra terminada a la sedato ellos nos van a asignar recursos para la segunda etapa de este parque que consiste en el techado de la cancha de usos múltiples además de que también en la segunda estará contemplado el gimnasio al aire libre las palmeras se convierte en la colonia que va a tener el parque más grande de toda la cabecera municipal de todo el municipio el primer parque de esta naturaleza en nuestro municipio beneficiados las colonias como las palmeras mariscal maría isabel la moderna acapulquito y la gente que quiera venir aprovechando que tenemos el jardín botánico de nuestro amigo arturo garcía con la familia con los niños conocerán también un poco más de esa cultura conservación de nuestra naturaleza pues simple y sencillamente estamos en en esta dinámica de poder concluir con las obras que tenemos pendientes de este año y ya estamos por dar inicio precisamente en estos días de las nuevas obras que contemplan ya para nuestro cierre de año ustedes saben se está trabajando en el ticuy en corral falso en sacualpa con las unidades deportivas se va a estar ya en unos días encarpetando la parte de nuestras calles en la cabecera municipal que están en muy malas condiciones un programa de bacheo más que nada vamos a ir seccionando que no sea solamente un programa de bacheo sino que ya sean se puede decir piedras completas las que se vayan rehabilitando al 100% desde consideramos que hasta el arco desde electras el arco tendremos que que meter nueva carpeta además de la parte de la iglesia la calle grande que le decimos que inicia desde macedo yo espero que para este próximo 24 de diciembre los visitantes los amigos familiares que vienen de vacaciones para navidad y fin de año encuentren calles en mejor estado de nuestra cabecera municipal fíjate que hemos estado muy activos el lunes sesionamos cabildo el día de ayer continuamos con las este con las mesas de trabajo con el cabildo en pleno y con los directores generales precisamente para estar muy al pendiente de todas las acciones que estamos tomando en materia de infraestructura y de beneficios a la población pero además también un agradecimiento especial a las organizaciones a la ctec a las personas que se han estado manifestando de manera muy pacífica comentarles que nuestro ayuntamiento está cerrado está cerrado por respeto a las personas que se han manifestado estamos laborando en la ciudad de los servicios a la ciudadanía en general cualquier trámite que desee realizar las actividades se continúan de manera normal en la ciudad de los servicios y ahí estamos despachando también en presidencia no de hecho ellos este comentaban que lo que les interesaba a ellos era tomar el ayuntamiento la principal donde están las áreas de recaudación y precisamente como ustedes saben en el DIF en nuestro ayuntamiento en nuestro edificio en el zócalo ahí están las áreas de recaudación y en eso se ha respetado se ha respetado y se seguirá respetando hasta que ellos pues decidan ya dejar ese ese paro no indefinido o ese cierre de ayuntamiento que están haciendo en la mayor parte del estado bueno